Tengo mucho miedo Llegar a quererte Ya no hice una vez Y me traicionaron Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría no Un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría no No soportaría no Un engaño más No soportaría no No soportaría no De ti bastaría Para convencerme, que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo, no soporcaría, no Un engaño más Un engaño más